Atención alumnos de nuevo ingreso porque este lunes 14 de septiembre arrancan los cursos de inducción para los estudiantes que se inscribieron en el ciclo escolar septiembre 2020-enero 2021. Autoridades universitarias de esta casa de estudios darán la bienvenida de manera virtual a los estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar septiembre 2020-enero 2021, informó la directora de programas estudiantiles Parla Karina López Ruiz. En general el programa incluye primero que ellos conozcan quiénes somos, es decir, se presenta el día lunes 14 a las 9 de la mañana un programa en el que el rector les dará la bienvenida, les presentaremos qué es la institución, tenemos preparada una cápsula motivacional para que entiendan este nuevo reto y posteriormente todas las áreas o dependencias centrales que llevan programas transversales en la universidad como centro de emprendimiento, deportes, programas estudiantiles, etcétera, les van a dar a ellos una información que no se pretende que sea algo memorizable, sino una cosa dinámica. Por ello el curso de inducción a la universidad se llevará a cabo del 14 al 18 de septiembre a través del aula virtual UJAT, los links de acceso a las actividades del curso de inducción, los alumnos los recibirán en su cuenta de correo institucional. Y un mecanismo que estamos utilizando como, digamos, vía principal es TVUJAT. Es un programa en vivo en la televisión donde queremos no solo compartir con los alumnos, sino con los padres, con la sociedad, qué somos, qué hacemos, cómo nos preparamos para recibir a sus alumnos, a sus hijos. ¿Sí me explico? Entonces, independientemente los chicos que son, digamos, el objetivo de este programa, de todas estas actividades, ellos son los dueños, ellos van a estar conectados en Teams, que es algo que nosotros requerimos, porque pues deseamos también garantizarles a ellos ese acceso, que conozcan este medio, que va a ser el medio que van a utilizar todo el ciclo escolar. La Dirección de Programas Estudiantiles y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación trabajan en coordinación para atender a más de 2.000 estudiantes, con el objetivo de brindar orientación sobre todas las áreas, becas y servicios con los que cuenta la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Para UJAT Noticias, Fanny López.